Normalmente las incertidumbres del Partido Popular suelen corresponderse con mis certezas, pero en este caso creo que lo ha explicado de una manera bastante coherente. Nosotros vamos a votar a favor de la proposición del Partido Socialista. No sé por qué me da o me huele que casi por unanimidad va a ser esta cuestión. Y como ya está casi todo dicho, solo hacer dos puntualizaciones. Referido a las bases, el punto primero que plantea el Partido Socialista, de las bases para la concesión, yo creo que uno de los elementos fundamentales era la complementaridad de las subvenciones, que es un requisito que está ahí pendiente, que está ahí en el aire para que puedan aspirar a tener subvenciones de las tres Administraciones. Y la segunda de ellas, que además del listado que se presenta aquí, hagamos referencia a todas las actuaciones que hay pendiente. Es evidente que las que presenta el Partido Socialista son las de mayor calado, las de mayor reivindicación, también social, pero no hay que olvidar que son muchas más. Y ya que si este punto sale adelante, que se tenga en cuenta con total unanimidad para todas las actuaciones pendientes. Insistir en que votaremos a favor y esperar con ansia y con ganas de ver lo que va a decir el equipo de Gobierno sobre este punto, sobre todo máximo teniendo en cuenta lo que ha pasado en las modificaciones presupuestarias anteriores. Gracias.